¿Y ya me escuchan? Hola Ya, ya me está llegando todo lo que me escriben Ya me ven, pero si me escuchan Listo, por fin la pude hacer Está un poco complicado entrar a hacerla Pero ya se pudo Muchas gracias por todo lo que escriben Y todo lo que me dicen Y bueno, todo, muchas gracias Todas son muy lindas y muy Muy, muy Amables A todas las quiero mucho Y bueno, estoy intentando contestarle a todas A veces es un poquito difícil Pero intento contestarle a todas Le mando un beso a Brasil Al Estado de México La boda La boda estuvo increíble Permítame tantito Pares La boda Boda Mares En Field No, 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 no. No, no te asomes, no te asomes, no te asomes. No te asomes. Ah, bueno, les decía. La boda estuvo muy, muy padre, muy divertida. Estuve muy feliz de estar ahí y de ver a mi padre casarse. Muy emocionado. Y pues ya ustedes ya la vieron. Qué bueno que les gustó todo. Lo de Miss 15, bueno, es un proyecto que se me hizo muy padre. La verdad, este, lo estoy disfrutando muchísimo. Y me encanta. Este, espero que a ustedes también les esté gustando. Y lo vean diario. Ya estoy un poquito mejor de salud. Me dio una gripa medio rara. Pero ya me curé rápido. Un beso a Monterrey. Saludos. Mi tarde muy bien. Está un poco nublado. Pero está muy bien. Qué bueno que les gustó lo de la boda peluche. Lo hicimos con mucho cariño y bueno, creo que quedó muy padre y muy divertida. La mejor experiencia que tuve actuando yo creo que fue todo. La verdad me gustó mucho, me divertí mucho y mis compañeros son muy buena onda. A todos los quiero muchísimo. Y la verdad hicimos un gran equipo. Alexandra, muchas felicidades por ser mañana tu cumpleaños. Saludos a Ecuador. Saludos a León. Monterrey. Saludos a Tatiana. Un besote. Besos a todos. Espero sigan viendo mis 15 y se diviertan mucho. Yo a veces cuando puedo también la veo y me divierto mucho. Un beso y saludos a Sonora. Hola, Cecilia. No, no le pegué a nadie la gripa. Me cuidé bastante. Muchos, muchos besos a Ecuador. Saludos a Dania. Muchos saludos. A Yerlin. Besos a Venezuela. Y sí, mi relación con mis compañeros de trabajo es muy buena. Repito, los quiero mucho y me divierto mucho con ellos. La verdad hicimos un gran equipo. Este, yo espero que sí se hagan más temporadas y que... Este... El pato siga en esas temporadas. Y bueno, no solamente en... En estas temporadas, sino en más proyectos. Espero... Seguir ahí y que ustedes me vean. Un saludo a Lucerito. Y un saludo a Jimena. Ah, es que llegan muchos. Muchas gracias, ya voy mejor de mi gripa. Un saludo a los del DF. Ah, yo pensé que en Colombia ya había iniciado mis 15. Pero bueno, si apenas va a empezar... Pues véanla, no se la pierdan. Saludos a Colima. A mí me encanta jugar pádel. Me encanta. Y... Me encanta esquiar, me encanta el agua, me encanta nadar. Me encantan muchas cosas. Muchas gracias por todo lo que dicen. Un saludo a José Luzme. Un beso y un abrazo. Saludos a Colombia. Me encanta Colombia. Un saludo a Macedonia. No conozco, pero ya iré. Hola a Larisa, a Kari. A Tati. Saludos a Tatiana. Y un saludo a Chihuahua. Me gusta también Chihuahua. Gracias por la invitación a la alberca. Un besito norteño a Lluvia. Mira, todo el mundo dice que soy muy parecido a mi papá, pero tengo los ojos de mi mamá. Saludos a Guatemala. ¿Qué hice cuando mi papá me dijo que se iba a casar? Me sorprendí mucho. Mucho, mucho. No lo creí, pero lo creí hasta que lo vi en el altar. Un beso a todas, a todas, a todas y las quiero mucho. Un beso a Coahuila. John Lennon, un beso. Saludos también a Venezuela. Va muy rápido esto. Tengo 20 años. 20 años apenas. Estoy chiquito todavía. Un saludo a Pedro Luis. Muchas gracias. Osvaldito. Qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias por ayudarme con lo de la TweetCam. Espero verte pronto. Un saludo a Brasil. Los quiero mucho. A mí me gustan las series de miedo. Me encantan las series de miedo. Un beso a Yamilé. De repente va muy rápido. Entonces no puedo leer bien. Espero ir a todos los lugares donde ustedes me inviten. Espero ir muy pronto. O de vacaciones o trabajando. Yo espero hacer otra TweetCam pronto. Y voy a ver si la puedo hacer con alguien más. Para complacerlos a ustedes. Muchos saludos a Acapulco. Me encanta Acapulco. Saludos a Perú. Saludos a Mexicali. Un saludo a Aime Erabi. Muchos besos. Ahí está la sonrisa. Les prometo que la próxima va a estar mi madre. Me encanta el sushi. Amo el sushi. Si algún día me quieren mandar algo de comer. Mándenme sushi. Amo las brochetas de queso. Un saludo a las sobrinas. Luzme un besote. Con Badir. Badir siempre anda quién sabe en dónde. En el metrobús. Ahí anda él. Viajando de sur a norte. Saludos a Thais Godoy. Una novela con mi mamá. Sí. Pronto. Estaría bueno hacerla. Estaría divertido. He estado en Perú. Sí, sí fui a Perú. Pero estaba muy chiquito. Ya no me acuerdo mucho. Saludos a Querétaro. También me gusta mucho Querétaro. Ahí está el beso. Mi color favorito. Es el negro. De hecho me gustan mucho las rosas negras. Me encantan las rosas negras. Saludos a Bellahermosa. Un saludo a Tabasco. Muchos besos. Un beso a Gabriela. Y a su hermana. Muchas gracias por lo que me dicen. Dicen cosas muy lindas. A Monterrey. No me acuerdo. No, a Monterrey no he ido. Saludos a Noelia y a Nereida. De Guatemala. Un besote. Besos para Cristina. Gracias por lo de la tos. Y yo también espero mejorarme. Saludos a Ana. Saludos a... Tefano.